Si hablamos de realeza y moda, un nombre que siempre resalta es el de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien con su elegancia y sofisticación no solo ha enamorado a los británicos, sino a millones de personas alrededor del mundo, al punto de convertirse en la fundadora del efecto Kate, gracias al cual todo lo que luce se convierte en objeto de deseo. Por tal motivo, muchos son los diseñadores que se mueren por vestir a la duquesa, sin embargo ella tiene sus modistas favoritos, dentro de los que se encuentran varios diseñadores británicos como Jenny Pacman, Alexander McQueen y la firma de la diseñadora francesa Catherine Walker. Dicha firma no es una de sus favoritas solo por sus increíbles diseños, sino porque también llevan un recuerdo muy especial para la familia británica, debido a que fue la mismísima Catherine Walker quien vistió en numerosas ocasiones a la inolvidable princesa Diana, quien por su elegante estilo es recordada como un ícono de la moda, un legado que continúa su nuera Kate, quien recrea sus looks en varias ocasiones de la mano de la casa de moda, como lo comprobamos en su viaje a Escocia, donde lució un sofisticado traje azul pastel de la firma. Sin embargo, podría decirse que la diseñadora que se ha robado el corazón de Kate es Jenny Pacca, debido a que en varias oportunidades la ha hecho sobresalir luciendo piezas espectaculares, como cuando la vimos en un hermosísimo vestido azul de pedrería bordada para la cena de la embajada británica de París en el 2017. Ya sea para grandes o pequeños eventos, la duquesa confía en la firma, que se ha posicionado como un símbolo de prestigio británico. Y aún en tiempos de pandemia, Kate nos ha demostrado que el glamour siempre prevalece. Últimamente ha manejado un estilo en el cual lo principal sigue siendo la comodidad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?